uuuh que se pone de costado uuuh extrañaba esto del nitro boludo eh Juan va a saltar con un auto que vale no se dos millones dos millones uuuh lo clavé amigos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al net for speed payback si te gusta el video te pido que dejes un buen like que te suscribas y quiero que me hagas saber en los comentarios si te gusta este tipo de serie o no sinceramente es un juego tester a ver si les gusta esto lo seguiremos subiendo y si no, no, depende de ustedes así que los dejo en sus manos empezamos así yo era muy fan del net for speed muy muy fan y desde aquel entonces no tengo contacto con net for speed así que vamos a ver que tal Tyler Morgan oh un skyline para arrancar frente para acelerar creía que iba a ser una carrera así es como creemos el último lava los coches de rap en serio no veía más tan emocionado desde el trabajo de Venecia ¿tú no lo estás? pues claro ¿cómo cambió la cámara? con el nitro uy amigo voy acá que nos tocó con el taxi porque el taxi lo maneja un negro eso es racista no me fijé ni como se llama no boludo por pelotivo Max eso huele carajo conduce al aeródromo ese es el objetivo tu barranita los saltos no se rompen no se tuercen los punteros Jessica Miller Jessica igual que mi señora así no se cree en mi señora y maneja más o menos igual y maneja más o menos igual wow que se pone agotado he extrañado esto del nitro boludo muy rápido furioso esta vez sincronización vertical hay que cambiarla la próxima vez te voy a ganar sigue soñando tío no el Corvette C7 amigo el Stinger el auto de mi sueño Corvette C7 Z06 Lina Navarro un día en mi vida voy a tener ese Corvette un día en mi vida voy a tener ese Corvette como si estas cosas pasaran chale ya la cagué y acá tenemos al típico mecánico ¿no? como suena Mustang Brav Kowdry Brav Kowdry como lo has montado solo con tiempo y atención un artista convierte la chatarra en un super coche vale chicos campeonato para acelerar fiesta practicar al lío fiesta bueno vamos vale para el motor con el doble de potencia Brav tiene razón a ver si estás listo para el golpe has metido a Ty en la cadena has cumplido y se encargaremos en la cadena como entró eso bueno acá un poco de baño necesito una cámara más lejos boludo hace mucho que no jugaba un juego de arcade la mente dio oh casi la entro perfecta tenemos que ir a la ciudad esta no hay ningún tipo de carrera ni nada vale coger el coche perfecto ponerlo al máximo en prestaciones y meterme en la carrera definitiva si a eso me refería y tu que Lina me la cara de este mujer donde irás al norte como adelante mío va Lina no todo fue malo me hizo ser quien soy no eso me lo quiero vamos Tyder hay que darle más caña relájate Lina sabes que puedo hacer con eso aceptaste el trabajo curva delante freno de mano como suena amigo con la X el freno de mano yo no soy muy fan de utilizar el freno de mano pero cuando lo vea necesario lo voy a usar ahí viene guajas esto no hay ningún tipo de carrera estamos yendo a la ciudad nomás había aparecido Jessica es lo que quería como Lina todas las bandas de la ciudad tienen la tecnología novedosa del mundo pero no recuperan el coche hasta que yo mismo hecha un vistazo bajo el campo he usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carne no puedes fallar no hay de qué preocuparse esta banda sin duda es de lo mejor que hemos visto oh me la di me la di me la di bien hay varias cositas que quiero toquear estamos entrando en la ciudad need for speed payback ahí se solucionó la de la sincronización vertical aquí lo puedes comprar todo hasta la suerte que los ricos jueguen con cartas y dados los que hemos nacido a la sombra de los casinos nos la jugamos a 160 kilómetros por hora a 160 kilómetros mío voy a comprar el pan me parece que un poquito más un poco más todo el mundo listo visionarios super mac listo para el lío una rampa no con incel riguera objetivo a la vista el taur está aquí hola tío qué tal bonito día para correr es un millonario marcus way tu victoria se paga en las apuestas cuatro contra uno bueno sé que este prototipo no fallará la pregunta es ¿puedes manejarlo? los motores y el V8 biturbo dan una potencia de 1500 caballos sí puedo con él motores eléctricos por eso dijo los motores has hecho los deberes se escucha si eres segundo no gano nada vale pareces un máquina no la cagues ¿sospecha algo? nada creo que lo vamos a robar el auto creo que lo vamos a robar por lo que dijo creo que lo vamos a robar porque le pregunto si sospecha algo qué lindo que es este auto amigo antes de salir quiero salimos este auto no tiene cambio este auto es un una especie de no sé cómo llamarlo pero no tiene cambio es un cambio único 268 este auto anda mucho más en la vía real 265 como una vez que salte llego al punto me encuentro estás en tu puesto casi más tú por la posición y písale confía en mí ese auto que va al lado me encanta también el forje de 40 es hermoso boludo ya está chicos no la cagáis a ver hora de saltar un sonda va ahí adelante me la di eh Juan va a saltar con un auto que vale no sé dos millones dos millones increíble están hablando los policías y ya tardaban en llegar los policías da igual en qué estés pensando para y el coche me lo vas a traer hola verano de remate oye ya casi se la pegó a todas las unidades claro no tener cambio boludo como me alcanzan boludo ya aguanta boludo de donde saliste ni los policías de rápido y furioso son tan rápido buena entrada escénica buena entrada escénica tengo que hacer chocar a los policías vamos a esperarlo toma perra uno menos toma M5 vamos a alejarlos de ti van a cerrar todo el sector será mejor librarse de ellos buena tengo uno atrás para chuparla ojo que no paso que no paso que no paso toma hay otra barrera acá adelante ya casi ha llegado y yo y acá venía cinemática lo hicimos rápido y furioso 28 hora de llevar el premio a rap seguimos manejando riquera vamos a intentar chocar lo menos posible más allá de que sea un arcade vamos a intentar chocar lo menos posible en qué momento lo dijo pero qué imbécil qué pena sin hermanos seis meses en el reformatorio por conducción temeraria unas en los test de coordinación ojo mano soy el mejor piloto de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo suerte para pillar te recomiendo que no apuestes contra mí cómo se levanta la alera un boludo está además este auto perfecto me cago en la puta ¿qué está pasando? ya llego está muerto el mecánico ese era el mecánico los pilotos están aquí se han llevado el coche gracias agente ¿qué has hecho? ¿no te dijo Rablo que había bajo el capó? mis compradores pagarán una fortuna por eso no te saldrás con la tuya Navarro nos traicionó salió tirando cambios y no tiene cambios boludo el reyera algo anda mal vamos esto me encanta boludo esto me encanta este auto es una delicia amigo tenemos que alejar a la policía 90 grados estúpido y real como doble boludo bueno tenemos policías pero con la cara destapada como el meme boludo como todo se rompía pensé que la palmera también vaya no encuentro fallas en su lógica patina lindo ojo ojo derecha cerrada izquierda esto es como por adelante se reventaron todos ahí solo uno me siguió el paso otro más vengo vengo por adentro el estacionamiento nos tienen nos tienen ubicados opa y estos autos ¿y estos autos boludo? oh me la redi ponga maro ¿qué coño? típico agotador el que hace esto y el coche Lina Navarro nos mintió y se lo ha dado a la casa y nosotros lo íbamos a robar pero eso aparte sirves disfruta la cárcel aunque quieres vengarte ello sí funcionará tú serás el as pero yo repartiré las cartas ¿de qué estás hablando? oyes la poli está al caer la cárcel o ayudarme come come duerme y corre cuando yo diga y en su momento tendrás lo que quieres tengo otra opción hasta el martín debe 11 autazo siempre la hay es la verdad siempre hay otra opción sube el debe 11 imagina que hay meses que piensas cuánto costará en cuanto se pone a 100 te voy a decir lo que yo pienso veo potencial riesgo de perder el control es el breve instante en el que me lo juego todo ves potencia nada más potencia y línea es lo que ves hoy trabajamos de cadete ¿de qué mierda trabajamos? este auto es una delicia amigo vamos a divertirnos el jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa se están apoderando de la ciudad manzana a manzana espero que estés ahí con el coche del jefe ¿lo flipas? me muero por publicar los tiempos de unos radares no siempre se puede correr con el DB11 de Weir ya se lo hemos chocado un poco no pasa nada eso le pasa al jefe por contratar pilotos ya no corro ¿te acuerdas? hice un trato adiós tenemos un tiempo para llegar oh pero le cuesta una banda llegar a 200 este auto en realidad 200 se pone en un pedo boludo todo lo que tiene irreal boludo actividad de carrera de velocidad establece velocidad media más alta más alta al pasar por los puntos de control por el Valle Fortunes hay repartidas diversas actividades ok a ver cuánto corre esta preciosidad la velocidad media de esto 230 kilómetros de media no me interesa necesito una cámara más lejos boludo me choca ver tanta cantidad de auto cambiar cámara justito ni bien lo digo ni busco más cámara porque ya te digo esta es la que voy a jugar doblamos un control de velocidad 186 ah oh puta me metí a ver en adelante nos quedan menos más de 3 minutos para entregar el auto o sea hay tiempo todavía ahora te lo llevo jefe ahora te lo llevo que tu banda te abandonará eso no es lo que pasó ah seguro que se mueren por saber de ti eh tu golpe perfecto falló y tu querida banda se convirtió en la más buscada del Valle Fortunes Miller se gana la vida transportando a criminales de poca monta y hasta he oído que McAllister conduce para la casa a veces esto me canto McAllister es el drone el que te volverán a coger el teléfono en este momento yo soy tu único medio no picotea el jefe ¿no? y yo recuperaré mi coche ten paciencia vale las piezas están a punto de encajar me lo tomaré ahora vuelve aquí antes de que te despida ay 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 como pasé ahí amigo Navarro oh McLaren todos andan sin auto acá eh y anda Navarro y anda Navarro Navarro quiere comprarle el casino todo bien Tyler oye aún no es el momento chico yo digo cuando se juega ya van seis meses sal seis meses de que trabajamos para él ya yo pensé que había empezado a tener unas media hora te voy a poner a trabajar de basurero le dimos unos cuantos toques te digo no sé si lo voy a poder pagar trabajando en basurero pero si lo voy a poder pagar no es el momento no es el momento no es el momento que lo hace todo bien ah no es el momento que lo estoy conmigo ooooh este tema